¡Ven! 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 ¡Ajá! ¡Marco, ven acá! ¡Marco! ¡Marco! Bueno, póngalo en porro para que vuelva a bailar. ¡Ven! ¡Eseñame! ¡Ven! ¡Ven! ¿Te vas a atravesar con la voz? ¡Diga sí! ¡No! ¿O qué? ¡La voz está muerta! ¡La voz está muerta! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Y es bruja! ¡Será! ¡Sipóloga! ¡Associo! ¿Qué más asocio? Mi amigo, ¿cómo ha pasado usted, Marco? ¿Qué hay dentro de la voz? ¡Saludos desde la Y! ¡Presidente del equipo de la voz! ¡Peto la Y! ¡Peto la Y! ¡Tenemos los mejores! ¡Con la mejor atención! ¡Mejores desayunos! ¡Mejores desayunos! ¡Ahora repita de maíz verde con quesito! ¡Ahora repita de maíz verde con quesito! ¡Ahora repita asada venezolana con pollitos! ¡Y ahora arepa asada para cuidar la salud! ¡Pero nada acá! ¡Pero mataste a la voz! ¡No, yo no la maté! ¡Esa voz llegó muerta! ¡Llego muerta la voz! ¡Llego muerta la voz! Disculpa. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate!